En el cierre del mes de rosa, en el Hospital Tomás Casas Casajús en Ciudad Cortés, se realizó una reunión de la Red Sur de Coordinadoras de Clínicas de Mama de la Región Brunca, con la presencia de la doctora Yorleni Calvo, médico-oncóloga quirúrgica del Hospital San Juan de Dios. Estuvieron presentes las integrantes de la Asociación Metamorfosis, que dan el acompañamiento a las pacientes de la zona. Este viernes, se entregaron cabellos de la campaña de recolección, y estas personas se las llevan para hacer las pelucas de cabello natural. Nosotros le dimos a explicarles, ahí más o menos, rapidito así, lo que es el proceso de cómo se construye una peluca. Se necesitan de cinco sisangrecitas a siete colitas, con ellas hacemos el proceso que es, esto es pelo a pelo, cabello natural, necesitamos, aquí pueden ver más o menos lo que es el cosido, esta es la parte, como la partecita de arriba. Esto se llama peluquín, sí, exactamente, esto se llama peluquín, así con pigmento, que es el... A la hora de hacerlo, primero se forma el peluquín, esto es esto, todo esto, lo se hace con una aguja mano a mano, es un poquito complejo, y luego, esto se cose, se hace la otra parte, que es el resto de la peluca. La doctora Yorleni Calvo, brindó unas importantes palabras para todas las personas que asistieron a la actividad. Ahorita se está invirtiendo mucho dinero en pacientes avanzadas, cantidades exorbitantes de dinero, en pacientes que finalmente fallecen. De nuestros estudios que hemos tenido a nivel internacional de los subtipos inmunohistoquímicos, el que predomina es el minalá, en nuestra población, Red Sur, no es el minalá, es el triple negativo, que es uno de los tumores más agresivos que hay. Entonces, todavía, con base en eso, tenemos que tratar de encontrar los tumores en la forma más temprana posible. Ahora que tengamos el simposio, vamos a ver muchos datos estadísticos importantes, cómo en cada red se están detectando los estadios en que se está detectando. Tengo unas chicas por ahí que necesito ir a dar un jalón de pelos, que no son de aquí, obviamente, pero sí, de cada red, qué tan temprano se están detectando por estadios en cáncer. El hospital de Ciudad Cortés cuenta con una de las cinco clínicas de mama que existen en nuestra región sur. Me siento complacida de ver la respuesta de este hospital siempre positiva a esta causa. Y yo, aquí la bendecida soy yo, porque he tenido un acompañamiento de un hospital que ha podido lograr sensibilizarse. Y no solo eso, también hemos logrado caminar de la mano con las mujeres del cantón de Osa y de la región Brunca. No me puedo dejar de, en nuestras invitadas especiales también, el equipo de apoyo. Nada de todas estas cosas lindas que ven, podrían ser si no estuviésemos de la mano el grupo de compañeras. La Asociación Amorosa entregó 94 colas de cabello para pelucas de pelo natural a las pacientes con cáncer en la región Brunca. Se las dieron a la Asociación Metamorfosis que elaboran estas pelucas. El estado anuente, cooperar en cada una de las actividades, constantemente este año se unió en una campaña que hicimos el 19 de octubre donde mandamos mensajes. Durante este acto oficial, también estuvieron el director regional, el doctor Arturo Borbón, y el director del hospital Tomás Casas, Ricardo Vega, también la diputada Sonia Rojas. Durante toda esta importante actividad, se hablaron temas de interés de la región en beneficio de las pacientes. Gracias. 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 Gracias.